Me mata como le queda el oversize, combina muy bien con sus Nike Off-White Cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte, ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el mercho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te des cuenta ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te des cuenta ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ay fumeteo, tú me pides más yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo, pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota, más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca, te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla, pero ahí es cuando entro yo Al otro recho, saló En el mercho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te des cuenta ya lo habremos hecho